Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. Me sigo quedando sin espacio y hoy venimos promocionando nuestra querida Agmer P2. Una cortadora de 33 watts ideal para todo tipo de cortes, emprendimiento y las ideas que queremos materializar. Y obviamente voy a empezar rápidamente en un ensamble que voy a valorar al final, a ver qué tal es la calidad o dificultad de ensamble. Y ya empezamos a hacer nuestro proyecto del día de hoy. No tengo espacio, mira acá ya no me caben, no me caben las cosas acá. No sé cómo hacer, no sé cómo hacer un pequeño análisis por acá. Voy a voltear esta partecita sin que se me caiga todo, no sé ni cómo hacer acá, no sé ni cómo hacer acá, por acá. La ponemos, ok. Vamos a empezar a ver por esta partecita qué tenemos por dentro. ¡Uh, miren esto! Tenemos acá nuestro manual de usuario que obviamente es lo que yo sigo siempre para ver qué tal es la dificultad al momento de ensamblar. Tenemos acá, ¿esto qué es? Paquete de accesorios. ¡Oh, está súper, súper pesado! ¿Qué es esto? ¡Oh, tenemos acá el cargador! Tenemos acá unos cables, tenemos acá unos conectores, tenemos memoria CD, tenemos una llavecita, tenemos un lector de CD y por acá tenemos unas pequeñas pruebas de material. Me encanta cuando las empresas hacen esto, colocan estas pruebas de material que nos permiten ver... ¡Uh, miren esto! Eso es mucha confianza. Miren esta parte que nos dejaron acá los detalles. Tenemos corcho, tenemos acrílico, tenemos metal. ¡Uy! Tenemos metal para poder verificar. Tenemos acá una tabla de perfiles ya predeterminados de color, de color no, de fuerza y ¡oh, me encanta! Pero bueno, ahora sí, en cámara rápida voy a proceder al ensamble y luego hacer un pequeño análisis de toda nuestra maquinita antes de comenzar con este proyecto del día. Y bueno, realmente creo que estamos frente a la cortadura láser que se ha ensamblado más rápido en este canal. Apenas 10 minutos y si les dijera menos, me demoré más, fue sacándolo de la caja. Pero es que viene el marco pre-ensamblado. Lo único que hice yo fue colocarle el cabezal y conectar la bomba de aire justamente acá en la parte de abajo, en el conector que tiene. Y ya nuestra llavecita ha encendido y listo. Menos de 10 minutos. Así que, ¡oh! No sé, aplausos para los amigos de ACME porque esto sí facilita mucho la existencia de cualquier persona que realmente quiera dedicarse a esto y no quiera perder horas ensamblando. Ahora sí, sin perder más tiempo, vamos rápido con nuestro proyecto del día de hoy. Y bueno, por fin llegó el momento de compartirles este cuadro. Que si son curiosos y van al primer video que hice de corte láser en este canal hace ya más de un año, van a encontrar que se lo estaba prometiendo desde ese día. Y es que este querido cuadro tiene para mí un significado muy especial, ya que directamente ayudó mi economía cuando me encontraba en otro país. Y obviamente tenía que trabajar en otras cosas diferentes, por eso mismo le tengo tanto amor al corte láser. Este mapa de Zelda, A Link to the Past, es muy especial para mí porque es un juego hermoso de mi infancia, pero bueno, no perderemos tiempo en eso. Les he dejado directamente la imagen para que ustedes mismos puedan imprimirla en el tamaño que quieran. También los vectores para que ustedes puedan ajustar el tipo de corta que quieran. Lo que hice yo fue ir a uno de estos lugares donde se manda a imprimir normales, porque yo no tengo plotter en casa, y mandé a imprimir el equivalente a dos cuadros. Cada cuadro más o menos va a quedar de 37 centímetros por 37 centímetros. Así que mandé a imprimir un metro por un metro para prácticamente tener a ser dos, el de pruebas y el que siempre saco en el video. Lo que hice yo fue empezar a cortar las partecitas, cada uno de manera independiente, para poder hacer como quien dice cuatro cortes principales. Y recordemos que ya tengo un video totalmente explicativo donde aprendimos a cortar sobre material. En ese video les enseñé a cortar sobre un material supremamente débil, no sé cómo explicarlo, fácil de cortar, que es una especie de cartulina con núcleo de foamy. Y si me preguntan cómo se llama realmente, ni siquiera sé el nombre. Acá estoy colocando un clip de cuando yo visité una tienda de dólar, que es donde directamente lo compro. Y si vemos acá, pueden pausar el video, ver directamente la marca, más o menos el nombre. Y para que más o menos me comprendan, es una especie de cartulina con centro de espuma. Es exageradamente liviano, no pesa absolutamente nada, y también es económico. Por menos de tres dólares podemos comprar una de estas láminas. Para que tengan presente, requerimos al menos dos para hacer un cuadro del tamaño que vamos a hacer el día de hoy. Listo. Con eso totalmente listo lo que voy a hacer es aprovechar que es vinilo adhesivo y lo he pegado directamente sobre mi material, dejándole espacio suficiente para poderlos dividir más adelante. Cada uno de los componentes lo pego de manera correcta y listo. Ya estamos listos para poder cortar nuestro material. Ahora, esto ya lo vimos en un video, pero igual voy a hacer una explicación para que recordemos y nos coloquemos en contexto de cómo se corta sobre material. Eso sí, antes de comenzar a cortar nuestro material, tenemos que hacer pruebas. Recordemos que siempre las cortadoras de láser de diodo van a tener inconvenientes al momento de cortar cualquier tipo de material que sea blanco. De esta manera, el papel así hasta impreso va a seguir siendo blanco en su núcleo. Y de esta manera tenemos que a veces colocar dos pasadas para poder cortar nuestro material. Así que antes de yo colocar ya mi proyecto final, voy a hacer un par de pruebas para ver cuántas pasadas necesito. Obviamente, cada máquina es completamente diferente, cada prueba que tenemos que hacer nosotros, pues obviamente va a ser distinta, según, como quien dice, nuestra cortadora. Voy a hacer un círculo, voy a escoger por acá el material, digamos el 6, solamente para tenerlo como referencia. Voy acá y voy a empezar a ver cuánto. Yo, por ejemplo, voy a empezar con una medida del 50% de potencia y voy a colocar el 50% de 50 mililitros por segundo a una sola pasada. Voy a verificar si es suficiente para cortar. Como siempre, recordemos ajustar la altura, que es lo más importante al momento de ajustar nuestra distancia focal. Acá, vamos a ver, voy a hacer un intento de corte. Como vemos, ni siquiera alcanzó a pasar. ¿Qué hago yo? Vengo acá y voy a pasarlo a dos cortes. El primero solamente va a cortar el papel y el segundo de pronto el material. Vamos a decirle iniciar. Y vemos que acá, tampoco. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a subirle un poquitico más la potencia. Así que voy a, bueno, reducir la velocidad. Antes de subir potencia, bajo la velocidad. Lo voy a bajar a 35. Le digo Start. Vemos acá, en la parte que no está lo blanco, miren cómo pasó, cómo traspasó. Pero en donde está el papel, no traspasa. Por eso les digo que tienen que tener bastante cuidado. Es más, voy a probar con tres pasadas. A ver cómo se comporta. Y estoy viendo que ya con tres pasadas, casi alcanzamos a pasar. Pero acá creo que me está faltando un poquitico de potencia. Entonces, voy a subir la potencia a 60, pero lo voy a compensar a 40 milímetros por segundo de velocidad de corte. Vengo acá. Y como les digo, acá tienen que hacer ustedes el diagnóstico con cada máquina. Los valores que yo tengo acá pueden que no funcionen con otra máquina. Y de esta manera, miren, ya estoy llegando a un punto donde creo que ya podría empezar a cortar. Hacemos una siguiente prueba. Acá puedo subirle, digamos, a 65. Le digo Start. Esperen que acá me está cortando justamente donde no está el material. Y miren, 65. Creo que es una buena pasada. Como se dieron cuenta, lo que más consume es justamente la parte blanca. Así que con esto claro y con una medida que me va a funcionar a mí, por favor, hagan las pruebas necesarias ustedes. Voy a empezar a cortar tal y como ya lo vimos en nuestro video antiguo, donde aprendimos a usar justamente lo que vendría siendo el Print and Cut. Para eso, rápidamente, voy a explicarlo una sola vez. Regreso acá al computador. Voy a eliminar el círculo que usé como prueba. Voy a decirle archivo importar. Vamos a nuestra descarga. Obviamente está parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. En este caso, creo que esta que voy a probar en este momento es la parte 4. Voy a verificar. Claro que sí. Lo primero que hago es seleccionar todo y asigno el material que ya había configurado. En mi caso, el 6, ¿cierto? Pero acá tenemos dos puntos de guía. Esos puntos de guía únicamente los voy a usar para calibrar mi corte sobre material. Así que vengo por acá a estas cositas que yo he creado y les voy a asignar por acá, ejemplo, el Tool 1. Tool no corta, únicamente nos sirve como herramienta. Vengo acá a los dos circulitos. Selecciono Tool 1. Tiene que quedar de esta manera. Todo lo que vamos a cortar del material que ya está asignado, en este caso, mi material número 6. Y acá, el Tool 1, únicamente las dos guías. Esto lo voy a explicar solamente una vez, ya que tengo un video completamente explicativo que está apareciendo en la parte superior derecha de la pantalla donde aprendimos a usar esta parte de Lightroom. Vamos a Laser Tools. Lo más importante es lo siguiente. Vamos a Edit. Vamos a Device Settings. Y voy a habilitar el botón de fuego y acá habilitar el botón de láser cuando estemos en el momento de hacer framing. ¿Listo? De esta manera, cuando nosotros vamos acá a la pestaña de Move, se nos va a habilitar un botoncito que dice Fire. Voy a colocar esto en 1% y de esta manera yo voy a poder ver mi láser justamente en mi material. Lo que hago yo es ahora acomodar mi material de la misma forma que está en la impresión y acá, para que no se me mueva, acá es la parte que en serio tengo que tener más cuidado, voy a colocarle un par de imanes. No quiero que se me mueva absolutamente nada o si no, puede llegar a descalibrar completamente mi corte. Creo que por acá volteé un poquitico la cámara, se ve mejor. En esta cámara se está viendo bien. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Voy a ir acá a Laser Tools y voy a decirle Print and Cut. Le digo Star Wizard. Esto ya lo vimos. Primero tenemos que asignar cualquiera de las dos posiciones como primera. Yo, por ejemplo, tomaré mi parte superior como primera posición y la parte inferior como segunda posición. Así que acá voy a llevar mi láser físicamente hasta allá. Empiezo a moverlo, empiezo a moverlo y la idea es que me quede el láser exactamente en el punto central de lo que vendría siendo mi herramienta de guía que les he dejado también en la impresión. Lo estoy moviendo, lo estoy moviendo, lo estoy moviendo. Voy cambiando acá los valores de distancia y cuando ya estoy cerca, por ejemplo, lo que yo hago es cambiar a 0,5 milímetros por cada uno de mis movimientos. ¿Sí? Y si yo le digo el botón de Fire, voy a ver el láser. Voy a usar una segunda cámara para mostrarles. Acá tal vez por el reflejo no se alcanza a ver muy bien, pero cuando yo presiono el botón de Fire, vamos a ver acá, se alcanza a ver nuestro botoncito de nuestro láser, justamente el puntero donde estoy. Pero cada vez que lo muevo voy a alcanzar a verlo. Así que yo, usando toda mi, no sé por acá, mi disposición, mi cuidado, voy a empezar a calibrarlo en todo el centro. Si no me queda en el centro, todo lo que yo haga me va a quedar mal el día de hoy. Acá, obviamente, por la luz, la cámara de pronto llega a ver un poquito más del lugar donde se encuentra. Entonces yo acá voy a cambiar. Es más, 0,5 es mucho. Voy a cambiarlo a 0,2. 0,2 milímetros por cada movimiento. Y de esta manera voy a calibrarlo exactamente en el centro de mi material. Si ya lo tengo completamente en el centro, ya sé que no tengo ningún otro lugar para donde más se pueda mover. Ahí estoy. Ahora, acá voy a agarrar mi guía, hago un cuadrito, le digo clic derecho, agrupar. No lo muevo nada, sino justamente me va a cambiar todo. Y le digo que este va a ser mi primer punto de guía. Le doy clic y ya. Tiene que estar completamente centrado. Ahora, llevaré mi láser hasta el otro extremo. Entonces cambio acá la velocidad, justamente no sea 20 minutos por segundo. Me desplazo hasta la siguiente guía que tengo por acá. Cuando ya estoy cerquita, bajo otra vez hasta 0,2. Ya me encuentro completamente seguro de que estoy en el centro, ¿cierto? Si está muy grande lo cambio a 0,1. No importa que se tomen el tiempo necesario para poder cuadrarlo. Ya cuando estoy completamente seguro, repito. Hago un cuadrito, clic derecho, agrupar. Y le digo a esto que este es mi segundo target. Selecciono y listo. De esta manera me dice, vamos a alinear las salidas, escalando o sin escalar. Siempre voy a decir escalar. ¿Por qué? Porque en muchas imprentas, en muchos lugares de impresión, pueden llegar a cambiar las medidas. A veces unos centímetros o a veces simplemente unos milímetros. Así que si le digo escalado, él automáticamente va a ajustar mi tamaño por si hay alguna variación en el tamaño. Le digo escalado. Perfecto. Y acá ya me tiene que aparecer en verdecito, en verde. Estoy seguro acá de mis cortes, de mi perfil de corte que yo había dejado. Tres pasadas, 40 milímetros, 65. Cada máquina es igual. Y le digo iniciar. No. Y listo. Vemos que termina y quedó perfecto. Estas manchitas que tenemos de material, si nos estamos dando cuenta acá, como he mandado a recubrir la impresión, voy a colocar acá un tipo, no sé, cualquier tipo de... Le coloqué el mismo limpio contactos que uso y acá puedo limpiar el material. Y miren, queda completamente limpio. No nos afecta absolutamente nada la parte que puede llegar a funcionar. Y esto, ya como les dije, no lo voy a repetir más. Voy a hacerlo en cámara rápida con absolutamente todas las partes de mi querido cuadro de celda. Como les dije, en cámara rápida. Y bueno, ya después de ese pequeño repaso donde recordamos cómo aplicar el corte sobre material, por favor, si tienen cualquier tipo de dudas, les pido, vuelvan a visitar ese video porque resolvimos varias de las dudas que de pronto se encontrarán en este proceso. Voy a repetir exactamente lo mismo con los otros cuatro cortes predeterminados que les he dejado, respetando exactamente lo mismo. Punto inicial, punto final y haciendo un escalado automático del tamaño. Y aquí me gustaría recordarles que no se encuentran obligados a imprimir del mismo tamaño que lo hice yo. Por ejemplo, yo lo hice de un metro por un metro, pero si ustedes quieren hacer la prueba de este cuadro en una hoja tamaño A4, en una hoja tamaño carta, en la impresora de casa, pueden hacer exactamente lo mismo porque con esta herramienta de Print and Cut automáticamente se va a reescalar completamente nuestros vectores de corte. Es una buena opción para que hagan estas pruebas. Listo. Con eso totalmente listo, con todo ya cortado, está quedando espectacular. Ahora voy a imprimir un corte que también les he dejado del marco. Este marco que también ustedes lo pueden hacer en madera, yo lo estoy haciendo con madera contrachapada, triple y triplex de 3 milímetros, donde justamente les he dejado un diseño espectacular que incluso soporta las nubes, algo que no se me ocurrió en esa época y realmente batallaba mucho para acomodar la altura de las nubes. Pero ya con esto, lo único que yo voy a hacer es empezar a pintar así por encimita, por lo menos la parte interna de nuestras cositas para que no se vean. Como se dieron cuenta, he dejado la parte de abajo del cuadro completamente abierto porque por ahí van a entrar todas las partes que vamos a colocar en nuestro diorama o en nuestro cuadro o en nuestro shadow box. Ahora, usando pegamento normal, pegamento de colegio, pegamento del colegio de mis hijas, lo que voy a hacer es empezar a pegar estos componentes. Como les dije, este material es exageradamente liviano y podemos pegarlo únicamente con este pegamento que en Colombia le decimos colbón y va a ser exageradamente simple y tenemos como quien dice un margen de tolerancia donde si algo no nos queda bien podemos quitarlo y volverlo a colocar. Como se están dando cuenta, tuve que recortar otras partes que también les dejaré en un archivo adjunto. Estas partes no llevan ningún tipo de impresión, estas partes únicamente son unos especies de soportes o es el mismo relieve de los cortes que estamos haciendo para aplicarle si el tartura a nuestro mapa y que quede similar a lo que vendría siendo la apariencia de un entorno más o menos 3D de este mapa. He pegado las partes, he colocado todo, he terminado y ya mi gente. Y ahora sí, mi gente, miren esta hermosura, miren el tamaño de este cuadro que obviamente acá vemos más de 37x37 que es obviamente el tamaño que yo dejé definido al momento de crear mis vectores. Pero recuerden que como les he compartido completamente el proyecto, ustedes lo pueden hacer mucho más grande. Si tienen una cortadora más grande, obviamente pueden ampliar todas las dimensiones y jugar con todo lo que yo siempre les he dicho. No se limiten únicamente a lo que ven en pantalla. Ustedes pueden agarrar lo que yo les he mostrado, mejorarlo, optimizarlo. Pero quiero que miren acá todos los detalles, cada una de las partecitas, las nubes, acá nuestras casitas, los relieves. Esto tiene muchísima historia detrás. Realmente quiero compartirlo con ustedes. Es mi pequeño regalo para regresarles a ustedes tanto de lo que me han dado y obviamente mostrarles que esto se puede hacer. Esto lo hice yo sin conocer absolutamente nada de diseño. Yo se los he dicho toda la vida. Ni siquiera sé usar Corel y pasé horas y horas y horas vectorizando cada una de estas partecitas y haciendo lo mismo que les he mostrado en el canal. Y es que en serio, quiero que miren en la cámara superior. Recuerden que yo mandé imprimir esto en vinilo, adhesivo y además con un laminado mate. Se dan cuenta cómo uno, reduce los reflejos y dos, nos queda completamente protegido por si acaso. Se nos rega algo, algo se nos moja, obviamente no va a caer directamente sobre nuestra impresión y solamente lo podemos secar y va a proteger completamente nuestro mapa. Miren acá esta hermosura. En serio, no sé, no sé esto en cualquier lugar, en cualquier setup gamer le da una plusvalía, algo totalmente salvaje. Oh, no, 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 no. Quedo totalmente asombrado con el resultado y recuerdo por qué era de mis cuadros favoritos, tanto de hacer como de obviamente tener en esta oportunidad en mi lugar de trabajo y espero que ustedes también puedan replicarlo. Ya saben, si les gustó este video, no olviden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y al que no vive para servir no sirve para vivir. ¿De qué sirve a veces tener ese tipo de creaciones y tenerlas receladas como si fueran únicos en el mundo? No, agarré un mapa de un juego que ya existía, lo vectoricé y lo quise compartir con ustedes y obviamente ustedes son los que pueden disponer de él. Si lo quieren vender, hacen un dinerillo extra, si le quieren hacer un regalo a un familiar, si lo quieren hacer para ustedes mismos, mi gente, la decisión es completamente de ustedes. Lo importante es que ese conocimiento no desaparezca y que lo poquito que yo pueda ofrecerles a ustedes, obviamente siempre lo haré con mucho cariño, con mucho amor. Y ya saben, si les gustó este video, agradecimiento expresar a nuestros amigos de Agmer por su cortadora P2 de 33 watts. Ya saben, los enlaces directamente en la descripción porque eso ayuda a que las empresas lo sigan patocinando y nos vemos en un próximo video. Así que... Chao, chao.